Dice, se hacen reacciones diferentes de masa de hierro con oxígeno. Esto es siempre lo mismo que yo. Uno. Uno. Masa de hierro, masa de oxígeno. Hace la tabla. 8,66, 11,24, 15,19. Y oxígeno, 2,48, 3,22, 6,53. Le justifica el nombre de las farsas las preguntas siguientes. Uno y dos son el mismo. Y se trata de óxido de hierro y óxido de hierro, dos, tres. Entonces yo lo que hago es. Primero, fijar la cantidad de uno. Por ejemplo, de esto. ¿Vale? Si esto fuera 8,66, haciendo la regla de tres. Esto sería. ¿Cómo calculo esto de aquí? Que eso es lo que no me sale. Es una regla de tres, pero me salía el 2,48 otra vez. Tiene que hacer una regla de tres, ¿cómo ves? No, este ya está fijo. Ahora tiene que cambiar esto. Sería. 11,24, que es el hierro. Es a 3,22. Como 8,66 es a x. Y x es. 2,48. Pero el mismo que es el de arriba. Vale, pues el mismo que es el de arriba, pues sí. Es que te lo te preguntan. El único que es el mismo, sí. Y ahora hago lo mismo con este. 15,19. Es a 6,53. Tiene como 8,66 es a x. 3,72. Entonces, este y este son el mismo. ¿Vale? Tiene que ver la relación que hay entre este y este. Entonces, yo lo que hago es dividir. 3,72 entre 2,48. A ver lo que me da. Y me da 1,5. Que es 3,5. En una relación de número 3 sencilla se cumple. Y además está claro que... La relación, si esta relación es 3,5. Esta relación es 1, 2 a 2. Entonces, este va a ser normal, el feo. Y este va a ser relación 2 a 3. Fe 2 o 3. ¿Vale? ¿Vale o no?